La cooperativa Payum Matru nace en el año 2005. En realidad fue una iniciativa de un grupo de vecinos. Convocamos a un grupo de guardaparques de la Reserva y le comentamos la idea de poder hacer algo con los guanacos para que podamos tener alguna posibilidad de algún uso del mismo. Y ahí surge la idea de buscar varias formas de asociativismo. Nos gustó la forma de cooperativa. El grupo de la cooperativa está conformado con pobladores del área protegida. Los animales, los caballos que se usan para el arreo este año fueron 14. Son todos caballos propiedades de los socios de la cooperativa. Y los jinetes justamente que hacen el arreo son ellos mismos. El INTI, el CONICET, la Municipalidad de Malarue y la cooperativa Payum Matru han conformado un consorcio asociativo público-privado al que les fue otorgado un subsidio del Ministerio de Ciencia y Técnica para el desarrollo de la cadena productiva de la fibra de guanaco y aplicar innovaciones tecnológicas a dicho desarrollo. Entonces, lo interesante para nosotros es que este proyecto une la conservación del guanaco con la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales, con el desarrollo local. La logística consiste en ingresar arriba del cerro. Desde arriba se hace el manejo, digamos, de los abriadores. Cada arreador se va en forma de abanico. Uno va a ubicar a donde está el grupo de guanaco y se lo empieza a arrear desde donde está. Y entonces los demás van cerrando el abanico hasta que llegan al ingreso de la manga, que tiene tres kilómetros. Y después llegan a una cortina donde se cierra esa cortina, que tiene 50 metros. Y después de ahí ya ingresan a los bretes donde se van a ser capturados y a sus desquilados, por supuesto. Los objetivos fundamentales que tiene este proyecto es desarrollar una actividad productiva en esta zona que permita generar mano de obra y empleo a la gente local. Y el segundo objetivo que tiene este proyecto es, a partir del uso sustentable de la especie, transformarlo en una herramienta de conservación del guanaco. Nosotros hemos desarrollado, a partir de estas experiencias, un protocolo de buenas prácticas de manejo de guanaco en las cuales se establecen pautas de bienestar animal. Estas pautas incluyen un manejo adecuado y, por otro lado, realizar maniobras que son previamente establecidas y para lo cual es necesario, primero, capacitar a la gente que va a llevar a cabo este manejo, pero también, para llegar a definir ese tipo de acciones de manejo, es necesario también realizar investigaciones científicas previas. Paralelo al desarrollo de la metodología, hubo un desarrollo de investigaciones de qué impacto tenía esto en la especie. Entonces, las capturas de la cooperativa son, en realidad, laboratorios a cielo abierto, donde hay estudiantes, doctorandos, postdocs, que toman muestras de sangre de los guanacos como para evaluar qué estrés está ocasionando la actividad en estos animales. Y, por otro lado, permanentemente estamos trabajando con el paradigma de manejo adaptativo para mejorar el manejo en función de los resultados de estas investigaciones. Gracias a estas investigaciones científicas que hemos desarrollado, podemos hoy decir que la actividad, si bien, obviamente, tiene un impacto sobre los individuos, porque el manejo es un factor estresante para los mismos, pero también sabemos hoy que todos estos efectos son absolutamente temporarios. Creemos que esta especie, que es una especie autóctona, que ha coevolucionado con este ambiente, ayuda y favorece a la recuperación de ambientes que, en cierto punto, están degradados. La idea de la cooperativa fue siempre vender el producto que obteníamos con valor agregado. Teníamos grandes cuellos de botellas donde nosotros no obteníamos el rendimiento para poder comercializar. Entonces, uno de los cuellos de botellas más importantes era el deserdado y otro el hilado. Así que, bueno, empezamos a pensar que había que mecanizar algunas de esas cuellos de botellas y pudimos llegar en algún momento a la nación y pedir ayuda para ver si podían solucionarnos el problema de procesamiento. Así que, bueno, de eso llegamos a que nos recibieran en el Ministerio de Tecnología. Teníamos, en realidad, una audiencia muy cortita, de unos 20 minutos. Por lo tanto, se interesó, el ministro Lino Barañado se interesó tanto en el proyecto que, bueno, duró la entrevista una hora y cuarenta. Lo innovador y lo que ha permitido este subsidio es dar un salto aún más grande y esto es la construcción de un galpón en la localidad de Salinillas, que queda a 170 kilómetros de Malargue, para el cual se ha comprado maquinaria textil especializada que será utilizada para procesar la fibra de guanaco. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la primera vez que a una cooperativa se le otorgan los medios de producción. Entonces ya los integrantes de la cooperativa dejan de ser jornaleros para ser los dueños de su propia empresa. Entonces, este es un ejemplo único en el país que verdaderamente consideramos, ojalá pueda ser replicado por otras comunidades o por otras cooperativas. El Centro de Investigación y Desarrollo Testil acompaña a este proyecto de la helandería a un material excelente, que es la fibra de guanaco, donde los productores en esta reserva natural de la Salinilla de Malargue pueden capturar a estos animales, obtener una fibra, y a través de esta planta de helandería, de lana, lograr una transformación para obtener un hilo de excelente calidad. La idea es, en todas las etapas, porque la fibra entra sucia, tiene que ser clasificada, de luego es lavada. También estas fibras de origen animal tienen dos pelos, un pelo grueso y un pelo fino, y es muy importante una maquinaria que se llama la deserradora, en el cual quita ese pelo grueso, que es el que pincha, logrando que el material pueda ser un material atractivo, lujoso, de alto valor, y a la vez muy confortable. En esta planta también, es posible no solamente procesar la fibra que el productor pueda obtener a través de la captura del guanaco, sino que también un tercero puede traer su fibra, la de guanaco, la de vicuña, y brindar un servicio de vender la mano de obra y obtener un hilado en igualdad de calidad. Hasta ahora, esta helandería es la única en el país que puede procesar guanaco con una tecnología de primer nivel. Nosotros venimos una semana o venimos en un periodo determinado y tratamos de que el personal que forma parte de esta cooperativa, que es numeroso, puedan recibir ellos la capacitación y luego, en forma independiente, tratar de trabajar. que exista esta tecnología de procesamiento textil y que además, los productores, sean ellos los que estén manejando esta máquina, para nosotros es un sueño cumplido. Realmente, deseamos el éxito a través de los años y una continuidad para que tengan presencia en el mercado. Pero después del hilado, eso, hemos hecho hasta 500, 600 gramos en medio día, en cuatro horas. Preparando bien la mecha, el hilo tiene que salir, sale muy bueno. es rapidísimo. Lo que yo antes, en la rueca esta, para un kilo me demoraba un mes y medio, más o menos. Ahora no podemos hacer en un día, podemos hacer un... O sea, en ocho horas podemos tener un kilo de lana de guanaco. Argentina tiene actualmente el 95% de las poblaciones de guanaco por eso es uno de los únicos lugares, es el único país donde se puede desarrollar una actividad de aprovechamiento sustentable de esta especie. Lo que queremos con este proyecto es poder posicionar a esta especie, al guanaco, que es una especie nativa, que tiene una de las fibras más finas del mundo. Creemos que tenga un reconocimiento a nivel internacional. Creemos que Argentina pueda ser exportador de esta muy valiosa fibra. Creemos que así como se ha hecho Malbec, que es Argentina, que también se pueda exportar guanaco, fibra de guanaco argentina, pero fibra de guanaco argentina que fue obtenida bajo altos estándares de bienestar animal y con mucho cuidado de la naturaleza y una distribución equitativa de los beneficios. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.